Ciclo de vida de las euglenas. Las euglenas son organismos comunes, habitan en todo el mundo, casi exclusivamente en aguas dulces. Las especies del género euglena son protistas unicelulares. La mayoría tienen un ciclo de vida que consiste en una etapa de nado libre y una fase no móvil. Etapa libre. En la etapa libre, la euglena se reproduce asexualmente por división. La división de la euglena en dos individuos se llama visión binaria. Un número significativo de organismos unicelulares se reproducen por este método. Los dos nuevos organismos formados crecen rápidamente, se convierten en adultos y se dividen de nuevo. Este proceso continúa dando lugar a nuevas generaciones. Etapa no móvil. Cuando las condiciones ambientales se vuelven desfavorables y demasiado difíciles para las euglenas, pueden secretar una especie de sustancia pegajosa. Esta sustancia forma una envoltura a su alrededor. En esta etapa se vuelven inmóviles por la pérdida de sus flagelos, formando esporas de resistencia con paredes de contenido verdoso. Las euglenas experimentan sucesivas divisiones con formación de hasta ocho células. Cuando las condiciones ambientales vuelven a ser favorables, estas nuevas células hijas se convierten en flageladas y se liberan de la masa gelatinosa. Gracias. 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 Gracias.